Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Boca a boca, despacio, aliento y suspiro Que la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Contigo Contigo Ricardo Montaner, Braulio Zarelli Tan enamorado